Buenas y perdonad de verdad que no hice este vídeo con gritos con planetas explotando ni cosas del estilo ni estas exageraciones que ha habido últimamente básicamente porque yo creo que ya ha sufrido mucha gente aparte de mis vecinos aparte de mis vecinos con las voces yo creo que ya ha sufrido bastante gente y vamos a dejar reposar el tema del monopolio y vamos a empezar a ser un poco más reflexivos con todo lo que está pasando pero eso sí tirando de ironía tirando de sarcasmo y con todo esto que tanto nos gusta comentar por aquí no y es que teníamos unas semanas bastante tranquilas últimamente estaba todo como muy parado muy seco ahí todo el mundo haciendo algo insano como jugar a videojuegos madre mía que sinvergüenza estamos hechos aquí todos no pues todo esa paz ya se acabó es decir ahora que ha pasado todo lo de bc y todo eso pues se ha recrudecido la guerra de consolas como hacía ya bastantes semanas que no veía yo las redes sociales daban asco esta semana os lo digo en serio daba asco meterse en twitter yo cogía ponía un comentario y me iba de ahí y cuando volvía yo no sé cuánta gente tenía que silenciar agua y vamos y a poco podía contestarle porque es que era asqueroso de verdad lo digo ha sido impresionante pero bueno vamos a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo lo puse ayer en twitter aquí algún que otro compañero de plataforma también lo ha comentado no pero es que es el ejemplo perfecto es lo que resume todos y cada uno de los comentarios que hemos estado leyendo durante estos últimos tiempos y vamos a hacer una especie de análisis psicológico a mí estas cosas me encantan no pero lo vamos a hacer de una forma un tanto curiosa el comentario es este el comentario es este esto desde luego va directo a la sección de mejores comentarios del año eso no lo tengáis lugar a la duda esto va para los mejores comentarios sin ningún género de dudas y va a estar muy reñida la cosa yo creo que vamos a tener que hacer estos premios de manera trimestral porque hay cada uno que es que se lo merece pero bueno dice este señor dice este señor que está muy indignado y esto insisto no se trata de hablar con aunque diga este señor me refiero sobre todo a esta línea de pensamiento que en las redes sociales vale porque esto está ahora mismo muy extendido ahora mismo hay como mucha crispación de mucha gente por este mismo tema y por esta misma forma de pensar dice lo siguiente pues a partir de hoy borro todos los juegos de becesda etiqueta a veces de españa etiqueta veces de españa para que se entrenen para que oigan la indignación de la gente en plan me habéis fallado me habéis fallado los juegos no los que yo tengo sino los que van a salir más adelante van a ser exclusivos del equipo entonces voy a borrar los que ya tengo es lo más inteligente del mundo no y el único físico que tengo los regalos la compañía para mí ha muerto bueno esto es espectacular o sea vamos a ver vamos a ver vamos a ver o sea tienes un juego físico y lo vas a regalar pues muy bien y todo lo que tienes lo vas a lo vas a borrar no quieres volver a saber de ello de acuerdo es que y todo insisto por por una exclusividad porque estos videojuegos han pasado a ser exclusivos de la xbox no vale de acuerdo vamos a ponernos en una tesis a mí por ejemplo me encanta la saga final fantasy soy un auténtico fan desde el primero hasta el décimo luego el 12 también me gustó bastante y en adelante pues bueno ahí ahí tengo mis discrepancias no con lo que han hecho con la saga pero ahora por ejemplo final fantasy 16 va a ser exclusivo de playstation 5 durante un tiempo no se sabe si será medio año no se sabe si será un año no se sabe exactamente si seguirán la misma fórmula del final fantasy 7 pero bueno va a salir exclusivo de la playstation 5 al menos temporalmente con lo cual a mí mejoró van con lo cual a mí mejoró van sabéis qué es lo que voy a hacer yo sabéis qué es lo que voy a hacer yo voy a coger voy a coger mi final fantasy 6 y me final fantasy 7 mis dos favoritos de la saga y sabéis que lo voy a tirar lo voy a vender lo voy a no no ni siquiera venderlo lo voy a regalar lo voy a regalar porque porque es que esto yo esto ya es intolerable y voy a etiquetar a square enix para decirle mira esto ya es una vergüenza de verdad los borro los quito los tiros y nunca más nunca me voy a volver a comprar un final fantasy aunque estos mayan encantado pero nunca más lo voy a hacer porque 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 tiene una exclusividad en otra consola o dios mío de verdad es que estos son los dramas del siglo 21 no estos son los dramas que tenemos en el mundo de los videojuegos y esta misma gente esta misma gente en los que son los que luego dicen que nintendo es para niños estos mismos son los que dicen que nintendo es para niños y tienen la actitud más infantil del mundo yo desde luego digo una cosa nintendo por supuesto tiene una la radical bastante considerable sobre todo si nos ponemos a discutir de los pokémon ahí ya la cosa esto es otro nivel pero en términos generales en temas parecidos a estos es que yo no he visto a gente de nintendo enfadada pensando oye y wolfstein y doom y todo eso yo es que no visto a ni uno os lo digo en serio que alguno habrá alguno habrá pero es que no visto a ni uno y luego pues eso el público de nintendo son todos niños verdad que sí seguimos con el texto que es insisto va todavía mejor dice ya no me gustaban antes los juegos pero ahora ya menos o sea no te gustaban los juegos y porque te los seguís comprando decir no te gustaban no es eran regulares ni nada de eso no no es que no te gustaba pero ahora que van a pasar a ser exclusivo del equipo ahora te van a gustar todavía menos no sé yo esto siempre lo he pensado muchas veces yo creo que si un concerted no fuera exclusivo todo el mundo pensaría que los turnriders son mejores son mil veces mejores eso lo he pensado yo de toda la vida luego ya está el gusto de cada uno de acuerdo pero es como que la palabra exclusivo y tal igual es como que beneficia o empeora un videojuego en función de que sector hable vamos a decirlo así no y eso pues ahora con becesda pues parece que como van a ser de microsoft todos los juegos van a empeorar eso sí eso sí os digo una cosa os digo una cosa sobre los juegos de becesda preparados preparados las notas de los juegos de becesda van a ir hacia abajo de una manera espectacular eso os lo digo desde ya todos los juegos que antes eran el 80 y tanto el 90 y tanto os digo una cosa nunca más eso lo voy a ver muy muy difícil pero bueno termina en el texto diciendo lo siguiente a ver si ganan dinero con el secta pas el secta pas vamos a ponernos en modo secta pas vale de acuerdo el secta pas de acuerdo muy bien vamos a ver si ganan dinero ahora con el secta pas aquí no hay sectarismo en este comentario no hay sectarismo de ningún tipo verdad que no mira qué bien va a quedar esto para los memes en twitter no me digas que no es el secta pas así me gusta pues el secta pas está dejando un mogollón de dinero en microsoft pero yo no sé por qué eso te interesa tanto no sólo supone que son juegos que no te gusta vuelvo a insistir esto 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 sí es fanatismo esto sí es toxicidad esto sí es en plan desearle el mal a una comunidad desearle el mal a unos videojuegos esto no me digáis que se interesa en los videojuegos luego decir no es que hay que pensar en los videojuegos y tal y luego a la hora de la verdad los videojuegos para gente como este señor y insisto y para mucha comunidad fanática que suelta por twitter ahora digo yo todos los juegos todo lo que lance becet se le va a mirar lo más mínimo se le va a mirar el más mínimo requisito para decir que son malos videojuegos os lo digo en serio va a pasar con todo lo que lance microsoft va a pasar con absolutamente todo os digo otro os digo otro que va a ser un uno bastante gordo un forza horizon 5 el forza horizon 5 lo van a despellejar van a hacer con ese videojuego todo lo posible lo van a intentar destruir y más cuando hay un gran turismo en camino eso os lo digo desde ya lo van a intentar destrozar de arriba abajo y os digo una cosa a todos los que seáis fan de del forza y todo eso a fan fan de xbox y tal os digo una cosa no le hagáis caso a esos comentarios disfruta del videojuego porque ellos hacen me caso están babeando por jugar ese forza horizon os digo eso están babeando por jugar ese videojuego aunque vivan en la negación vamos a ponernos analíticos con esta serie de personajes esta serie de personajes se pasan por un proceso del que ya habló en su día el maestro yoda ya habló en su día del maestro yoda que es el proceso hacia hacia el lado oscuro sí sí va de eso va de eso fijaros esta frase ven por aquí maestro muchas gracias por por pasarte esta es la frase es una frase mítica de la historia del cine que representa perfectamente a este comentario y a toda esa línea de pensamiento desde hace ya varios meses decía la frase así que el miedo es el camino hacia el lado oscuro el miedo lleva a la ira la ira lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento cuando empieza el miedo cuando empieza el miedo el miedo empieza o lo voy a decir yo con el trailer del hellblade 2 ahí es cuando empieza el miedo ahí es cuando empieza la gente a decir o sea exclusivo exclusivo pero como dices eso se mostrar como no te atrevas a decir qué miedo no sé qué el miedo se extrapola en lo siguiente poner hellblade 2 en google desde hace más de un año desde hace más de un año la primera sugerencia que te sale es ps5 ni serie x ni pc ni equipo agua que puede ser que los usuarios de que hubo guan están interesados en saber si el hellblade 2 va a salir para la generación pasada nada de eso lo que sale es ps5 cuando buscas hellblade 2 cuando se dijo x vos sería x y cuando a un estudio comprado por microsoft eso es el miedo eso es ahí donde se nota el miedo y yo insisto todo esto me parece una actitud muy infantil pero bueno sigamos con esta analogía cuando pasa a la ira os digo yo cuando pasa la ira veces está cuando anuncia la compra de veces está porque ella se junta es decir continúa el miedo pero eso ya se junta a dar el paso a la ira no cuando lo sale de veces está no monopolio monopolio ese grito de monopolio ese grito de monopolio es la ira ahí es cuando salta ya la ira el análisis vaya ya sabéis más o menos por dónde va la cosa no la ira empieza en ese momento ya cuando uno se enfada cuando empiezan los heredan empresas cuando empiezan lo del monopolio cuando empiezan a sacarte los bufetes de abogados no que van a retrasar todo eso sí sí ahí es cuando empieza la ira y es cuando ya la gente está cabreada y ahí de hecho en ese momento no cuando anuncian la serie x ni cuando anuncian la prestigio en 5 cuando realmente fue un clima insoportable el año pasado que daba asco insisto meterse en los foros en las redes sociales y tal fue con la compra de veces está fue con la compra de veces está con ese anuncio que hizo microsoft ahí es cuando empezaron todo el mundo a despellejarse a pegarse de palos por todos lados fue a partir de ahí porque es cuando ya no era miedo ya que estaban cabreados dice esto ya no puede ser y monopolio 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 y así todo el tiempo y nada pues ya sabéis se agarraban a lo típico no y con la ira pues se empezaron a sacar los argumentos de heredan empresas habituales pues esta consola va a vender más por lo que tú quieras tío habéis visto los juegos que han comprado en exclusiva para nada para la otra comunidad hace a fin y al cabo así va la cosa la ira lleva al odio donde está el odio en este comentario que estáis viendo aquí veis como estamos en el mismo proceso yoda tenía razón el maestro yoda tenía razón el maestro yoda predijo no sólo la guerra de las galaxias sino la guerra de consolas el maestro yoda predijo la guerra de consolas también y al final pues se está viendo el odio se ve en este comentario ya no es sólo la el cabreo de que compren becedas ya es que en plan lo que ya tengo que pertenezca a ellos me da asco lo quiero tirar lo quiero desechar completamente me lo quiero quitar de en medio paso olímpicamente de todo esto no quiero volver a comprar nada y lo que tengo encima es que lo voy a regalar es que encima lo que voy a hacer es regalarlo y los otros no lo puedo simplemente lo borro porque no puedo romperlo porque son juegos digitales ahí donde ya se nota el odio sabéis dónde está la parte final la del sufrimiento y ya la vamos a decir la transformación total al lado oscuro el sufrimiento van a ser los próximos 67 años esa va a ser la parte del sufrimiento ojo esa parte la pasará los fanáticos esa parte la van a pasar esta gente los negacionistas no los del yo tengo una consola en la mejor 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 no necesito esa no necesito esa no necesito esa no la necesito no me la enseñen no 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 quiero verla esos son los que van a estar a cero a la idea de esto llevamos cuatro meses de generación yo hace poco hecho un vídeo diciendo pues mis primeros cuatro meses con la serie de que a mí me veis descontento en ese vídeo no hay un par de matices en la consola y tal que me gustaría cambiar pero por todo lo demás estoy contentísimo me estoy hinchando jugar y eso que todavía eso que todavía no ha llegado esa demostración de lo que es la nueva generación en cuanto a videojuegos más allá de la parte técnica en un punto concreto que es el de medio o del soporte que puede tener la consola con el ciberpan 2077 pero más allá de eso todavía no hemos llegado a eso es decir sin haber llegado a empezar a atisbar la nueva generación ya estamos en esto ya estamos en esto sin haber empezado realmente cuando empieza de verdad y ya estamos con esto imaginaros de verdad cuando a final de año como como sea verdad lo que dicen los insiders de que microsoft va a anunciar la compra de otro estudio y tal esto ya no va a ser sufrimiento es que esto es la la venganza la venganza de los seeds es que van a volver con las espadas láser y se van a se van a inflar de verdad o no en este caso yo que sé vendrán con dual senso yo que sé con joy con lo que tengan a mano pero es que va a ser impresionante os lo digo en serio y esto todo sabéis por qué viene porque por eso lo llamo heredad empresa se han dejado comer la cabeza por grandes empresas a mí eso insisto no me ha pasado dirás como que no si tú estás todo el día predicando la equipo si ahora yo la equipo no quería oír hablar de ella la equipo 360 mil no me llego prácticamente al año fuera la equipo primera no la quise comprar a mí no me comen la cabeza a mí la primera que me hagan los de microsoft también lo voy a criticar cuando toque lo voy a criticar como lo que pasó con el equipo online y fue por una tontería y yo lo critiqué en su momento pero esta gente eso es que no no pueden con ellos no pueden con absolutamente nada de ello y claro que es lo que te inculcan las empresas desde insisto la guerra de consolas ya se viene atrás ya viene atrás en el tiempo la época de sega de nintendo ya sabéis que lo que pasaba no como en esa época la familia eso era un lujo tener una consola era como algo raro ahora como que está más normalizado verdad pues ahí tener una consola ya era un lujo y como un niño se le ocurrió a pedir otra consola bueno la consola que tenían no la tocaba en siete meses eso os lo digo desde ya es que por entonces era muy difícil y que es lo que hacían sega y nintendo pues inculcar a la gente que la otra consola era una porquería eran muy agresivos y que la suya era mejor eso es lo que hacían y eso con el paso del tiempo pues se ha ido acrecentando pero de otra manera sobre todo pues cuando te hacen los típicos artículos de prensa ya sabéis no 1080 contra 900 p durante siete años siete años diciéndote 1080 900 p en todos los titulares y ahora cuando se da la vuelta no se dice qué cosas tiene la vida qué cosas tiene la vida así es como se mueve todo esto así es como la gente se mete en la guerra de consolas y la hace suya y eso pues yo insisto no lo entiendo mira si yo me quiero comprar el god of war pues me compraré la play si yo me quiero comprar lo que pasó con este también con el astral chain pues me compro la nintendo su hijo como el octopax traveler yo me compré la suya y mi empujón fue comprarme los topax traveler porque veía que no iba a salir para la play y cuando ha querido ciertas cosas de microsoft pues me compró una equipo y estoy encantado yo estoy encantado de hecho estoy tan encantado que estoy hasta saturado de videojuegos saturado sé que es muy difícil sé que no todo el mundo puede permitírselo pero no hace falta de verdad te lo digo que porque vayas a perderte ciertos videojuegos tenga que hacer a esos juegos de menos oa la plataforma que los vas a que los va a soportar hacerla peor lo siento esto no funciona así pero bueno qué opináis vosotros y vosotras de todo eso os ha gustado este análisis lo podéis dejar como siempre en la caja de comentarios para todo lo que queráis y os invito a que disfruten mucho de los videojuegos un saludo